En la calle de La Habana Todo tiene que decir, todo tiene que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera otro, en la nota del momento El comentario que tiene, la esquina del movimiento En la calle de La Habana Todo tiene que decir, todo tiene que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera otro, en la nota del momento El comentario que tiene, la esquina del movimiento El otro día brilló a un pollito caminando Y un viejo que había mirado, de pronto se desmayó Postera, puostera, la esquina del movimiento Caballero que caliente, la esquina del movimiento Postera, puostera, la esquina del movimiento Postera, puostera, la esquina del movimiento Postera, puostera, la esquina del movimiento ¡Ahí! ¡Bravo, carísimo! ¡Gracias! 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 Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla, sus ojitos que tanto han llorado, guardaré en mi mente, su rostro bendito que yo he marquitado y sola he dejado. Esta noche en tu sándalo se ha oído un lamento, esta noche en tu sándalo se ha oído un lamento. Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla. Sus ojitos que tanto han llorado, guardaré en mi mente, su rostro bendito que yo he marquitado y sola he dejado. Nadie está libre, todos tropezamos, cárcel y hospitales cubren nuestras eras, dejaré mis culpas. Y estaré a tu lado, para así adorarte y nunca dejarte. Este noche en tu sándalo se ha oído un lamento, este noche en tu sándalo se ha oído un lamento. Este noche en tu sándalo se ha oído un lamento, este noche en tu sándalo se ha oído un lamento. Gracias, 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 bravísimo, vamos con la sonora, con la sonora. Sabrosito así, mueve la cintura y ve, parrandeando va la cintura y ve, parrandeando va la cintura con los pies. Música 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 Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella pasa las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Si levanta una torre desde el cielo hasta aquí, si me cose una sala, si me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Si me dibuja un paisaje y lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta a calmar, como un hilo de seda que no puedo soltar, la quiero a soltar, la quiero a morir. Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, dos espejos de aguas encerrados en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo atacar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo tuyo, ser solo tuyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada herida, cada herida, cada herida. Conoce bien cada guerra, cada herida, 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 cada herida. Solo puedo sentarme, solo puedo acatar, solo puedo enredarme, no puedo aceptar, seré solo tuyo, seré solo tuyo. La quiero a morir, conoce bien cada guerra, cada herida, cada vez, conoce bien cada guerra, en la vida y en el amor también. Tú llorabas. ¡Eso! Bueno, vamos a rematar. Paso doble. Y el sortidor de hidalguía, manizales rubrosas, bajo tu cielo de rosa. Están cantiendo su alegría, tan dulce en la tiranía, de tu belleza prendra, que antes de que yo te amara. Mi corazón te quería, ole, 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 ole. Música 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 Gracias.